Arte naif, una estética universal en la pintura también llamada ingenua. Exposición que puede verse en el Salón de la Plaza de la Patria en la capital granmense y que cautiva por su singularidad. Más de 12 piezas conforman la muestra de los grupos de creación pictórica Vallate y Miranda, oriundos del municipio santiaguero de Mella, y que llegaron hasta Granma insertados en las actividades del Salón Provincial de la Plástica. La iniciativa de colaboración viene gestada por el proyecto de promoción artística y comunitaria TecnoArte. Impulsores del arte naif, estos grupos de creación trabajan como línea central la temática criolla y tradicional cubana, con gran realce en los colores y el paisaje. Estos ingenuos desanan los senderos del arte. Con su mirada mágica fijan su fuerza vital en el campesino, las prácticas culturales y renacen en el género naif que los identifica y los hace diferentes. Desde Granma Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.